Así dio inicio el primer desfile navideño latinoamericano en la ciudad de Los Ángeles donde las cámaras de Taranga TV lo hicimos presentes a este bonito desfile navideño en la ciudad de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles nuestro primer desfile latinoamericano este desfile es de toda Latinoamérica Guatemala, desde México hasta Panamá desde Panamá, todo Sudamérica y todos los que hablamos en el idioma español este es nuestro primer desfile y primero Dios, año con año vamos a ir creciendo hoy estamos marcando ya la historia y primero Dios en estos cinco años nos va a ser mucho más grande y mucho más grande hasta que nos digan señores es mucho, es demasiado lo que vamos a hacer pero es como ustedes disfrutenlo, gozamoslo porque la verdad no lo merecemos trabajamos arduamente como comunitarios ayudamos a todas las comunidades y yo creo que esto nos congerecemos nosotros poderlo disfrutar poderlo gozar recordemos no soy yo no es mío es mío así que ese aplauso una esposa que siempre está ahí que no desmayes no lo dejes de hacer vive tu inquietud haz realidad tu inquietud y por ellas que hemos hecho el desfile de independencia hemos hecho la Feria Cultural Guatemala y ahora estamos llevando a cabo este despedido gracias y como dijo Chico Rico no sé qué estoy haciendo tenemos una gran celebridad aquí dice la gente que me gusta gracias por asistir por apoyarnos aquí estamos jefe ya sabes todas las comunidades todos los líderes todas las organizaciones a otro de carro para que nos vamos a entender no solo las unidades los que van caminando sino que del que va adelante guardemos un poco de distancia no, para todo esto ya necesito representarte de cada país acá de Panamá Salvador México que estén acá gracias por acompañarnos estamos aquí gracias a Dios y estamos unidos todos todos tenemos la misma sangre así es que somos todos bienvenidos a ver una dos tres y esto significa el próximo año vamos a seguir aquí apoyándonos y vamos a seguir más fuerte así es que latinos de todos los Estados Unidos aquí estamos gracias gracias por todas las organizaciones que están hechos presentes gracias a todos y a ver a ver y que música Música ¡Feliz Navidad! Es un honor ser parte de una historia Es un honor ser parte de una historia que yo creo que va a ser a pesar de algo más como la ciudad democrática y la democracia y la democracia Yo muy feliz de estar aquí en este primer desfile esperemos que cada año se lleve a cabo El nombre no más se mande y los amigos también estarán aquí como Reina de Encarno Pues si mis amigos como ustedes saben yo soy Pedro de Ombres Mil gracias por estar acompañado aquí con nosotros y cuando te damos la reunión aquí a Margarita Macallón una futura cantante y compositora Gracias...gracias para mi es un placer estar aquí por primera vez acompañando este gran evento de Navidad Pues deseándoles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo La Maureña, Guatemala, Guatemala, aquí por favor. Esta Navidad que nos vamos a dedicar, esta canción que nos pone a bailar. Esta Navidad que nos vamos a dedicar, esta canción que nos pone a bailar. ¡Feliz Navidad! Quiero dar para agradecer a Charanga TV por el gran apoyo que nos está dando a este primer desfile navideño latinoamericano. Charanga TV, no te lo puedes perder. Bueno, pues la verdad, gracias a Dios primero, porque nos está dando la oportunidad de traer nuevamente otra plataforma comunitaria para nuestra comunidad latinoamericana. Bueno, hoy traemos el primer desfile latinoamericano navideño y pues gracias a Dios, vamos empezando con el pie derecho y esperemos que en el próximo año más países, más comunidades se unan, porque esto es para toda nuestra comunidad. Es una alegría de niño, una alegría mundial en celebrar la Navidad que se celebra ahora, participando como el gran apoyo de tu equipo y tú a la mano para poder llegar al corazón del niño hombre, del niño ser humano. La verdad que sí, yo creo que ese espíritu navideño de niño no lo perdemos nunca, siempre traemos el niño adentro y esa inquietud de poder respirar ese olor a pino, de abrir nuestros regalos en Navidad. Y por qué no también estrenar, déjame decirte que estoy estrenando también mi ropa, así que un gran saludo para cada uno de ustedes que está en sintonía. Felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo y los espero el próximo año. La pregunta del millón que me dijeron que te la hiciera, René, ¿qué es lo que siempre le decías que es un regalo en tu niñez? Yo creo que ya... Él llegar a la comunidad, el ayudar a la comunidad, que la comunidad tepa. Yo creo que de pequeño era de los que le sacaba escondidas el arroz, el frijol a mi mamá en bolsitas y se la regalaba a mis amigos en la colonia. Entonces yo creo que ese espíritu de poder ayudar a nuestra comunidad es algo, ese sueño que ahora lo hemos estado dando a llevar a cabo, haciendo realidad también aquí en Estados Unidos. Gracias René, muchas bendiciones para ti, que estés aprovechando muchos éxitos de hoy y por siempre. Muchísimas gracias, saludos. Hola amigos, ¿cómo están? Le estamos dando un gran, cordial saludo para Charangate. Gracias por estar siempre en la sintonía de ellos. Y por favor, no se les olviden que tienen su desfile y tienen sus... muchas, muchas cosas que ellos andan involucrados. Así es que Marta, un saludo para Charangate. Saludos, estamos bien. ¡El Rey! Muchas gracias Charangate y todo su equipo por estar participando en este desfile. Primer desfile guatemalteco en la ciudad de Los Ángeles, California. Así es que están todos bienvenidos. Gracias por el apoyo a la señora Daniel, que nos invitó también. Y gracias al señor Carlos Zaragoza. Venimos de representación de la Fundación El Salvador y de... ¡Estamos bien, El Rey! Estamos bien, El Rey. ¿Cómo los está tratando el público? Coméntame un poco de lo que están haciendo. No, 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 no. Pero fíjate que estamos bien, El Rey nació en una etapa donde estuvo la pandemia y hacíamos videos como de cocinar y haciendo relajo ¿verdad? Como decimos el buen salvador y el buchinche. Haciendo la buchinche. ¡Oh, la bicho! Pero no, sinceramente ahora estamos bien, El Rey llegando a todos los eventos apoyando a la comunidad Y también estamos ahorita con proyectos de la ciudad acerca de hacer pruebas de COVID Que estamos volviendo a tener ese problema Pero también vamos a ayudar a la comunidad Y tenemos muchos hermanos salvadoreños, hondureños, colombianos De todas partes Mexicanos Mexicanos Ay, hasta luego la mexicana Ya sale la bicha aquí mexicana Pero ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Cómo lo pueden buscar en redes sociales que la gente quiere seguir con ustedes? Mira, tenemos la página de Facebook, la página oficial de Estamos Bien en el A Con Marta Pérez y Adela Díaz Tenemos también el grupo oficial de Estamos Bien en el A Tenemos el canal de YouTube de Estamos Bien en el A Con Marta Pérez y Adela Díaz Y muchas gracias por el comercial Charanga TV El mejor programa de California De Los Ángeles, California Desde El Salvador, aquí el bicho Charanga TV Saludos y estamos bien La Paveco Panamá La comunidad panameña Apoyando este desfile navideño centroamericano Gracias por la invitación al señor René Amiel Y siempre presente Presente y felices de estar compartiendo con toda la comunidad Aquí en Los Ángeles ¿Cómo te ha sentido esta celebración de Navidad? Aunque la lluviecita se los acerca muy pronto Pero estamos celebrando en armonía a todos los latinos Es muy importante y estoy feliz porque con todos nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos Aquí en Estados Unidos es un privilegio que a Paveco Panamá haya sido invitado Y bueno, estamos aquí apoyando Gracias Ok, es el primer desfile navideño latinoamericano Estamos dejando huella acá, verdad En Los Ángeles, California Esperando que sea un evento familiar Que se lleve a cabo en las calles de acá del MacArthur Park Para el Parque de La Pallera ¿Cuántos juguetes han regalado hoy este día? Los juguetes se van a regalar al finalizar el desfile, verdad Vamos a tener juguetes, zapatos Va a ser un evento magnífico al finalizar el desfile ¿Qué es lo que le pediste ahora a Santa Claus para esta Navidad? Oh, mucha paz Mucha paz en el mundo Y que bendiga a toda la gente Y que bendiga a toda la gente que está en los hospitales Gracias Una orgullosa de ser participante Feliz de tener aquí mi bebé, mi hermanita Una familia aquí con nosotros Para representar la comunidad chafín Ya saben ¿Cuántos juguetes van a tirar ahora? Aquí traemos todo un bote lleno de dulce A estos tenemos más ¿De qué parte de Guatemala? Mi papá, parte de Guatelago Saludos a toda la gente de Guatelago Saludos, que pula Gracias ¿Cómo se está celebrando ahora la Navidad como ustedes en este bonito desfile? ¿Cuántos regalos pidieron? ¿Tienes regalos? ¿Ojalá uno? ¿Ni uno? ¿Qué le van a pedir a Santa Claus este 24? Un iPhone Un iPhone ¡Gracias! ¡Adiós! Estamos muy emocionados por ser nuestro primer año, ¿verdad? Y estamos muy emocionados por ser nuestro primer año Este, well, ¿qué puedo decir? Este, estamos pasando un magnífico tiempo Y esto apenas comienza Después de este desfile, pues vamos a pasar a hacer la preparación de regal Este Christmas para todos los niños Sí, pues, a todos los invitamos Todavía estamos aquí ¡Los esperamos! Música Gracias por ver el video.